Amiosito Flecha Roja Mírame cómo me dejas hecho pedazos el corazón Ya sonó la campanada, ella anda y asomotó Me besaron bien los frenos, al pinzo acelerador No se te olvide amor, receto, que me dejas en la estación Regresa pronto a mis brazos a palmar este dolor Cuando se toque ya roja, no te vayas por el sol Viste por toda la orilla de ese río amor morado Ya nomás de la polvarela le deviso a ese camión Amiosito Flecha Roja Vuelve pronto, vuelve amor Una tristeza muy grande, envuelve a mi corazón Mira que cuando estés lejos No te olvides de mi amor Vuelve pronto, vuelve a mi corazón Vuelve a mi corazón Vuelve a mi corazón